Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy María Escudero, como sabéis hago la coordinación técnica de la red de cuidados paliativos de Andalucía, de RedPAN, y bueno, quiero iniciar esta sesión que hoy dedicamos a atención primaria, los cuidados paliativos desde atención primaria. Es fundamental la participación de la atención primaria en la provisión de cuidados paliativos en un sistema público como el nuestro, que basa la misma, la provisión de cuidados paliativos, en un modelo de atención compartida, en el cual, como sabéis, para personas con necesidades de atención paliativa en situación de no complejidad o de no complejidad alta, la atención paliativa la reciben desde los recursos convencionales, bien atención primaria, bien en algunos casos en la atención hospitalaria. Por lo tanto, es imprescindible para quienes trabajamos en cuidados paliativos saber, bueno, pues cómo se hace desde primaria y, bueno, cómo es el día a día de los paliativos en este tipo de recursos. Para esto, contamos con dos ponentes de lujo, ambos profesionales de atención primaria que desarrollan su labor en Granada, los presento. En primer lugar, intervendrá Miguel Melvíctor Jiménez, que es médico de familia y trabaja en el Centro de Salud de Almanjaya, en Granada. Y después, intervendrá Emilio Mota Romero, que es enfermero de familia, coordinador de cuidados del Centro de Salud Salvador Caballero, de Granada también. Bueno, agradeceros muchísimo a los dos vuestra la disponibilidad para participar en esta sesión. Y bueno, que la valorarais también interesante y oportuna y que enseguida me dijerais que sí. Y bueno, agradecer a todas las personas también que os habéis conectado y que tenéis interés en la misma. Como os decía antes, vamos a escucharle primero a ellos y después abriremos un turno de palabras, debate, para compartir reflexiones, experiencias, preguntas, lo que hacemos es oportuno. Así que bueno, yo sin más, me parece que empiezas tú, ¿verdad, Miguel? Pásame de nuevo. Fenomenal. Pues entonces, Miguel, muchas gracias y el micro es tuyo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su participación en una hora tan introspectiva como esta y muchas gracias a María por la invitación. Yo lo que les traslado, al igual que Emilio tiene la misma opinión, es la experiencia personal de trabajar en atención paliativa, en cuidados paliativos, desde el centro de salud, en mi caso, como médico de familia, en una comunidad determinada, donde yo trabajo desde hace 34 años, y donde tengo incorporadas los cuidados paliativos prácticamente desde su inicio. He ido aprendiendo cuidados paliativos a través de los profesionales de mi edad específica. Voy a compartir pantalla, si me lo permitís. Un momentito. ¿Va bien ahora? Bien. Sí. Perfecto. Bueno, yo quería enmarcar, enmarcar porque para nosotros los profesionales médicos y de enfermería y otros profesionales, como trabajadores sociales o enfermeras gestoras de casos, son importantes los cuidados paliativos. Y es que conviene hacer algunos recordatorios. Y el recordatorio primero que tenemos que hacer es dónde nos colocamos, dónde nos colocamos y cuál es la historia de la vida humana biológica. Sabéis que todos, cada uno de nosotros, tenemos una fase, un periodo, igual que nuestros pacientes, de buena salud. Poco a poco, progresivamente, entraremos en el mundo de las enfermedades de órganos, de la cronicidad, de la prudipatología, enfermedades de grados, procesos oncológicos. Y, inevitablemente, tal como veis tratado en la diagonal, lo que son los esfuerzos diagnósticos, los tratamientos curativos predominantos en la primera etapa de la vida biológica de cualquier paciente, deben de ir siendo desplazados progresivamente por un modelo de atención diferente, un modelo más de asistencia paliativa, de cuidados paliativos, conforme nos vamos acercando al final de la vida y conforme nos vamos acercando a la complejidad. Llegaremos ya a una segunda transición. La primera transición era de lo curativo a lo paliativo, la segunda ya cuando nos adentramos en la situación de terminalidad caracterizada por un pronóstico vital reducido y, finalmente, la tercera transición cuando nos adentramos en una situación de agonía en los últimos días. Es bueno identificar en qué momento estamos en cada una de esas situaciones. El problema es el tiempo. El problema es que no podemos definir cuándo tiempo estaremos en situación de salud, no sabremos cuánto tiempo necesitaremos cuidados paliativos, no sabremos en cuánto tiempo tardará la terminalidad y no sabemos cuándo llegará la situación de últimos días. Los criterios y objetivos que tenemos que tener como profesionales cambian a lo largo de la vida biológica y si inicialmente lo predominante tiene que ser evidentemente la supervivencia, calidad de vida, probablemente posteriormente lo determinante como objetivo asistencial sea preservar la funcionalidad y finalmente lo determinante sea el bienestar y el control de síntomas. Si bien al inicio de la vida de nuestros pacientes lo importante serán las decisiones basadas en la evidencia, en la evidencia científica, eso es lo que nos va a hacer buenos profesionales, lo importante a lo largo de la vida de los pacientes a través de la longitudinalidad del seguimiento de todos ellos van a ser las decisiones compartidas. Cuidados paliativos es esperar, atender y preparar. Esperar lo mejor, evidentemente, atender el presente y estar preparado para lo peor. No me voy a adentrar en estos detalles, pero sí deciros que desde el punto de vista de atención primaria, desde el punto de vista de una atención longitudinal continuada por el mismo profesional a lo largo de la vida, sí que nos encontramos en excelentes condiciones de trasladar hacia los pacientes y hacia su familia esta filosofía. Esta filosofía tiene problemas, la filosofía tiene dificultades y tiene enormes conflictos éticos. Yo os pongo los conflictos éticos fundamentales que se nos presentan en paliativos. Lo primero es que se requiere una facilidad y una comunicación acerca de malas noticias para estar siempre encima de la mesa, que va a haber tratamientos que no van a funcionar, que vamos a tener que aceptar el pronóstico vital de nuestros pacientes reducidos y que vamos a tener que renunciar a hospitalización o a órdenes de no reanimación. Y eso se lo tenemos que saber trasladar a nuestros pacientes. También que existen algún tipo de pacientes o familias que no entienden que es necesario renunciar y hacer adecuaciones de tratamiento. Algunos no quieren renunciar a aquellos tratamientos que no deben de existir cosas para ellos. Otros pueden querer mantener tratamientos para garantizar una supuesta supervivencia y otros pueden, digamos, imaginar nuevas terapias que ayuden a incrementar la esperanza de vida. Y hay muchos pacientes, y esto es muy importante, yo creo que lo palpamos mucho los que trabajamos en atención primaria, que están satisfechas con la atención que se les da si tienen la oportunidad de decidir sobre cosas importantes, sobre dónde, cómo, con quién, por quién quieren ser atendidos durante y por cuánto tiempo. Y eso se lo podemos facilitar desde atención primaria. Desde mi punto de vista, los tres grandes dilemas, problemas que plantean los cuidados paliativos desde equipos de atención primaria es el proceso de información, evitar conspiraciones de silencio, identificar las transiciones asistenciales, porque solo evitando las, identificando las transiciones podemos saber qué necesitan los pacientes en cada momento y respetar su autonomía. Bueno, ¿por qué es bueno, son los buenos los cuidados paliativos desde los equipos de atención primaria? Porque yo creo que tendemos a tener un conocimiento del paciente, la familia, el entorno, a través del seguimiento del tiempo, mucho mejor que cualquier otro tipo de profesional que se adentra en la familia. Yo tengo la solita seguridad y es mi experiencia, no porque seamos más inteligentes o más árabes, sino el tiempo da justamente ese tipo de conocimiento. En segundo lugar, porque somos multiprofesionales y tenemos enfermeras, trabajadores sociales, médicos y otros profesionales de apoyo. Y en tercer lugar, pues nuestra propia proximidad. Proximidad al domicilio del paciente y una enorme accesibilidad incomparable con cualquier otro tipo de modelo de atención. Por tanto, tenemos mejores opción para comunicarnos con los pacientes, tenemos mejores opciones para satisfacer las necesidades de los pacientes sabiendo en qué tipo de transición asistencial se encuentran y tenemos mejores opciones de dar protagonismo para tomar decisiones compartidas. Cuando los médicos residentes o los estudiantes de medicina vienen a la consulta y siempre se plantean qué hacer en cuidados paliativos, cómo abordar, les digo que la pregunta fundamental es esta. ¿Qué sabe, qué necesita y qué quiere? ¿Qué sabe el paciente de su enfermedad? ¿Qué es lo que necesita desde el punto de vista clínico, social, de apoyo instrumental? ¿Qué es lo que quiere? El problema es que estas preguntas hay que hacerlas en ese orden. Primero, el problema de la comunicación. En segundo lugar, la atención a necesidades y solo en tercer lugar, abordar las decisiones compartidas. No empezar porque quieras. Empezar siempre por comunicación, atención a necesidades y decisiones compartidas en ese orden. Bueno, el problema de la comunicación. Bueno, el problema de la comunicación, ya lo sabéis, no puedo extenderme en esto, elegir buenos momentos, tener claros los objetivos, desactivar conspiraciones del silencio, facilitar verbalizaciones. Yo creo que esto lo podemos hacer muy bien si tenemos conocimientos previos del paciente antes, haberlos conocido antes o bien en situación de salud o bien en situaciones anteriores a las de necesidades de cuidados paliativos. Nunca insistiré suficiente, romper el pacto de silencio. Yo creo que justamente los médicos de familia son los que estamos mejor colocados para romper esta alianza de dos personas que altera la información a un tercero. Nazca el pacto de silencio por parte de los familiares o nazca por parte de los profesionales. Acabar con las justificaciones y, evidentemente, romper estas consecuencias nefastas que tienen los pactos de silencio. ¿Atender a las necesidades paliativas? Bueno, pues ya lo sabemos que las necesidades paliativas tienen estas características, yo no voy a imprimir sobre ellas, pero sí decirles que el conocimiento previo de la enfermedad, el acceso a su historia clínica, la compresión de dónde vive, quién es su familia, quién es su cuidadora, nos da una facilidad enorme. Quizás no hemos encontrado la clave de saber exactamente cuál es el momento de decir, este paciente pasa a tener necesidades, cuidados paliativos, pero sí, de todas maneras, sí que es comentar que sí que es importante identificar las transiciones, las transiciones que hemos comentado antes. Yo creo que sí que somos unos profesionales con esa capacidad de intuición. Quizás no necesitemos tanto herramientas o algoritmos, sino más bien intuiciones de saber en qué lugar nos encontramos cada momento. Porque tiene consecuencias trágicas, desde mi punto de vista, no saber en qué transición asistencial nos encontramos. Eso puede producir parálisis pronósticas, sobre tratamientos, sobre diagnósticos, transferencia inútil de responsabilidad de la familia, o identificar los cuidados paliativos exclusivamente con el final de la vida. Los mayores errores de la atención a cuidados paliativos son iguales en cualquier nivel asistencial, no me voy a insistir sobre ellas. Esta presentación se la puedo pasar a ustedes. Existen herramientas también de 10 preguntas para saber dónde nos encontramos, pero no profundizaré mucho sobre las mismas. Sí decirles que estas herramientas tienen como una enorme utilidad cuando desconocemos absolutamente de dónde viene el paciente. Yo creo que también en atención primaria tenemos estos problemas de no saber ubicar cuando tenemos un paciente al que tenemos por vez primera, viene trasladado, es familiar de algún paciente nuestro y llega prácticamente en una situación de transferencia a un domicilio, ¿no? Pues viene bien también como esta chuleta, esta guía, que nosotros la utilizamos mucho en la consulta, el qué tiene, qué toma, cómo se siente, cómo funciona, cómo se relaciona, quién le atiende, qué puede pasarle, qué expectativas tiene. No centrarnos exclusivamente en diagnósticos clínicos, no centrarnos exclusivamente en lo que son los tratamientos, los tratamientos médicos convencionales. Yo creo que desde ese punto de vista también nosotros nos encontramos en una situación muy buena y la ejercemos. Claro, nos encontramos en una situación muy buena siempre que se den una adecuada circunstancia, como supongo que con un peraemilio, ¿no? Y las circunstancias puedan ser preservar una atención longitudinal, continuidad en el tiempo, que todos los médicos de familia tengan a toda la familia, al conjunto de la familia, como referente suyo, en tal opción la dispersión de familia entre distintos profesionales, sean médicos o sean profesionales de enfermería. Yo creo que la valoración integral, justamente, no digo que sea privativa o que sea exclusiva, de las profesionales de atención primaria, pero que sí es infinitamente mucho más fácil realizarla, ¿no? Para nosotros nos resulta, yo diría que hasta poco costoso en tiempo y poco costoso en, digamos, en intensidad, identificar cuáles son los problemas de salud fundamentales, las necesidades de los pacientes, cómo podemos valorar el papel de la cuidadora, los representantes legales, los hijos, la familia, cómo elaborar planes de intervención y, desde luego, una cierta facilidad para abrir un abanico en cuanto a la intervención que tenemos con los pacientes desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista mental, sociofamiliar, en cuanto también al mundo de los valores y preferencias y la espiritualidad propia y específica de cada uno de los pacientes, ¿no? Lo animo siempre a que esa situación se desarrolle sin integralidad. Tengo una tradición también con mis propios médicos residentes. Los médicos residentes tienen que hacer un clase, un caso clínico epidemiológico, siempre en el primer año, no sé, primeros meses que están conmigo, y siempre les elijo una situación de cuidados paliativos, porque yo creo que ese sentido de atención longitudinal, de historia, de patobiografía a lo largo del tiempo, de necesidad de una valoración integral, de necesidad de una valoración multidemocional, se hace específicamente extraordinario en el interior desde la consulta de medicina de familia y con el enfermo de familia. Quizá lo que más resulta difícil o difícil de identificar son las situaciones, las situaciones últimas, de último día, llamémosle agonía, situación de último día, situación de final de la vida, pero que eso es lo que plantea más angustia justamente a los profesionales jóvenes, sean residentes o sean médicos y enfermeras con poca experiencia profesional. Yo creo que al no existir elementos propios y específicos de una situación de agonía, los criterios clínicos que todos conocemos les producen como mucha angustia, pero yo creo que si se tiene una perspectiva, una perspectiva longitudinal de atención a lo largo del tiempo a los pacientes, siempre resultará como menos costoso identificar cuál es esa situación de agonía y qué intervención tenemos que hacer. Nosotros, en nuestro centro de salud, desde el año 2011, recuerdo la fecha exactamente, ya introducimos lo que era la sedación en domicilio y lo realizamos actualmente, no yo, vamos yo, el conjunto de médicos de familia del centro de salud y el conjunto de enfermeros y se ha producido como un cruce, un entrelazamiento de información respecto a cómo vamos a abordar esa situación. No solo desde el punto de vista del manejo clínico de la meditación o de qué hacer en esos últimos momentos, desde el punto de vista asistencial, sino cómo abordar la comunicación con la familia, cómo abordar la prevención del duelo y cómo abordar las situaciones posteriores de atención al duelo en ese tipo de pacientes. Hemos hecho grupos de familiares, de cuidadoras, de pacientes que han fallecido en domicilio, atendidos por nosotros y la formación ha sido siempre como muy enriquecedora. Por cierto, lo que más valoran las familias de los pacientes que han fallecido en domicilio ha sido justamente ese, el lugar donde se ha producido el duelo, que se le haya permitido estar acompañado de las personas que han tenido y un factor un poco peculiar, que es el factor accesibilidad. La posibilidad que han tenido de tener una relación directa con el médico siempre a través del teléfono y la disponibilidad absoluta en esas situaciones de últimos días, el médico debe desplazarse al domicilio del paciente sin tener que establecer un fin de protocolo inútil o sin tener que recurrir, y esto es muy importante, a los dispositivos de cuidados críticos. Las familias siempre han valorado que han sido los mismos profesionales los que lo han atendido fuera de la jornada laboral, en esa ocasión de sábado o domingo, por esa confianza o ese intercruce, digamos, de confianza que existe en esos momentos finales. Esto no sé si ustedes lo conocen, se trata de cuadro de un pintor suizo que se llamaba Henry Mannhoff, que vivía en París, y que dibujó la evolución de su amante Valentín Goddarell, en la fase final de su enfermedad, y cuando aún estaba sano. Fíjense que esto es como muy importante, yo creo que este es el papel de testigo que puede tener una enfermera de familia o médico de familia con los pacientes cuando se adentran en el mundo de las necesidades paliativas, de los cuidados paliativos, en situaciones de terminalidad o de última vida. Nosotros somos los que podemos ser testigos de la evolución, en este caso del cliente deterioro, de la paciente, y tenemos como esa película, esa visión fílmica de la evolución de los pacientes, y yo creo que podemos dar un apoyo, desde mi punto de vista, muchísimo más profesional, muchísimo más empático y con mucho más conocimiento. No somos profesionales que entran en alguna de estas fases, sino que podemos ser testigos de todo ello. Y eso, bueno, yo creo que supone un privilegio desde mi punto de vista también para los pacientes y para sus propias. Hemos hablado, en primer lugar, le recuerdo, bajo la pregunta de qué sabe, qué necesita, qué quiere, en primer lugar hablamos de comunicación, algo esencial, en segundo lugar hablamos de la necesidad paliativa, y en tercer lugar de decisiones compartidas. También las personas que han trabajado conmigo me han preguntado, bueno, decisiones compartidas para qué y de qué tenemos que hablar con los pacientes de cuidados paliativos, salvo de lo que es el control de los síntomas, ¿no? ¿Qué cosa realmente hay que negociar? Pues yo pienso que hay que negociar muchas cosas, ¿no? Y lo que les traigo aquí es el resultado de nuestro trabajo. Nosotros hicimos una revisión de los 11 últimos años de trabajo con planificación anticipada de decisiones y le he seleccionado aquellos aspectos que eran más relevantes para los pacientes, que realmente lo que para ellos era decisión en el proceso de atención al final de la vida. En primer lugar, siempre aparecía este concepto, el lugar de atención, ¿no? Querían ser atendidos, quizá la palabra correcta no sea domicilio, ¿no? O sea, entre domicilio, centro de vía, residencia, pues supuesto que no había duda, el domicilio, pero se referían mal al concepto de hogar. Es decir, no quiero pasar el final de mi vida en mi domicilio, sino quiero en el hogar, aquel lugar donde me permita estar con mi familia, aquel lugar que me permita que los servicios especiales vendan, ¿no? No sé si entienden la diferencia entre domicilio y hogar, yo creo que es que sí que la entiendo. Segundo valor decisivo e importante para los pacientes es el acompañamiento. Quieren un acompañamiento que vaya más allá de la cuidadora, de la representante, quieren estar acompañados de las personas familiares o allegados que son importantes para ellos. En tercer lugar, los pacientes nos han hablado y nos han pedido tener protagonismo respecto a la adecuación del tratamiento médico y nos han dado su opinión sobre medidas de sostén, ventilación mecánica, diálisis, sondas de alimentación, desfibrilatóres, determinados tipos de medicamentos que estaban tomando, ¿no? Y también en la adecuación del tratamiento físico, fíjense que nos van a hablar y nos han pedido que ellos quieren tomar algún tipo de decisión respecto a los profesionales por los que quieren ser atendidos. Ellos también quieren tener su opinión. Algunos pacientes nos han planteado, y esto es relativamente frecuente en mi zona, las órdenes de no hospitalización, no desean trabajar al hospital, no desean ser atendidos en urgencia. Y finalmente con los pacientes se dialoga y se habla en situaciones de sedación en el caso de que existan síntomas refractarios de difícil control, ¿no? Nosotros en nuestro centro hemos trabajado mucho sobre la planificación anticipada de decisiones. Háganse la idea de que la planificación anticipada de decisiones es la traslación del consentimiento informado justo al final de la vida. Ellos deciden, los pacientes, cuando están en situaciones de poder hacerlo, claro, cuáles son sus preferencias, sus decisiones respecto al proceso de morir, que ellos consideran dignos. Ya saben que las dos herramientas que tenemos para tomar decisiones al final de la vida son las voluntades vitales anticipadas, registro escrito y planificación anticipada de decisiones. No voy a profundizar en esto. Las voluntades anticipadas son una decisión individual, propia y específica de cada paciente que tiene un registro propio. Nosotros las fomentamos, evidentemente, pero donde realmente tenemos protagonismo médico de enfermeras de primaria, es en la planificación anticipada de decisiones. Ese proceso de comunicación triangular que se produce entre paciente, familia y profesional a lo largo del tiempo, en el que veamos a pactos y acuerdos sobre cómo podemos atender a nuestros pacientes. Háganse la idea por traslación, de que en intervenciones sanitarias, la imagen que tiene vista de la izquierda de azul, sí que la gran globalidad del consentimiento informado, y una parte del mismo es el propio formulario escrito de consentimiento informado en las actuaciones al final de la vida. El gran volumen es la planificación anticipada de decisiones, que tiene una parte del registro escrito que es la voluntad de anticipar. No me voy a meter en esto, pero sí que existen ya marcos de planificación anticipada de decisiones en pacientes con problemas concretos. Este es el marco que se propone, fantástico, para pacientes con demencia, la globalidad, la planificación anticipada de decisiones, las órdenes de representación, las inscripciones previas y los cuidados paliativos. Existen marcos también conceptuales para otro tipo de patologías. Estos son ejemplos. Son ejemplos de Manuel, que tiene un documento de planificación anticipada de decisiones. Está estructurado en siete apartados. Lo pueden ustedes recoger en la página web de la Consejería de Salud, planificación anticipada de decisiones en Andalucía. Bueno, son ejemplos que no me quiero detener. Bueno, pero que es un evolutivo, como ven ustedes, desde que el paciente toma contacto y es diagnosticado, en este caso, de un cáncer de pulmón, hasta que finalmente termina su vida en su propio domicilio. También pienso, y está en una diapositiva que seguro que algunos de ustedes conocen, sobre cuáles son las dimensiones importantes en atención a cuidados paliativos. Este es un planteamiento de Eduardo Gruera. ¿Qué diferencia entre lo que es importante y lo que es urgente? Y yo creo, sinceramente, que los médicos de familia y las enfermeras de familia, en los equipos de atención primaria, hacemos y estamos en condiciones de ofertar y centrarnos fundamentalmente en lo importante. En la banda azul, en el sentido de la vida, la vida ante la muerte, el bienestar, porque hemos creado previamente un marco de confusión y un marco de confianza. Y atendemos mucho mejor el borcarnos en situaciones funcionales de los pacientes, tener en cuenta la carga familiar, la espiritualidad, utilizar de manera de planificación anticipada. Hombre, tampoco somos malos en lo que es el apartado rojo de control de síntomas, aunque en ese momento podemos estar al mismo nivel hospitalario. Y esto es lo que quería comentarle. Yo creo que nos hemos propuesto como unos 20 minutos y a continuación va a hablar mi compañero Emilio. Muchísimas gracias, Miguel. Has puesto encima de la mesa un montón de temas en los que me merece la pena reflexionar de nuevo. Emilio, seguimos contigo y luego ya nos seguimos. Estupendo, María. Pues muchísimas gracias. Gracias, María, por la invitación y a la escuela, y a la red, sobre todo. Yo voy a ser, no sé si un pelín continuista a lo que ha ido comentando Miguel sobre alguna idea. Voy a empezar una presentación también. Si me permitís. Vale, creo que se está viendo, sí. Vale, mira, me ha gustado una de las diapositivas con las que ha empezado Miguel, que no la había puesto yo, pero habla mucho de cómo yo quiero empezar mi presentación. Miguel hablaba de esa evolución natural de las enfermedades habitualmente. Y pasa de un concepto de medicina o de enfermería curativa hacia lo paliativo. Pero claro, en qué momento, y hablaba de las transiciones, en qué momento pasamos por esas transiciones hacia los cuidados paliativos. Aunque es posible que esta diapositiva la tengamos ya muy trillada sobre el concepto de qué son los cuidados paliativos, las necesidades paliativas. A mí me gustaría dejarte una cosa. Los cuidados paliativos no dejan de ser cuidados de confort en cualquier momento de la vida. Siempre tendemos a muchos sanitarios, médicos, enfermeras, me da igual, pero muchos sanitarios tendemos a ubicarlos siempre en los últimos días, en los últimos momentos. Y no es así. Es verdad que estos pacientes que tienen un pronóstico de vida limitado y sobre todo al final de los días son los más beneficiados, pero no tienen por qué ser únicamente en esos momentos donde aplicamos esos cuidados. Por eso a mí me gusta esta diapositiva de un artículo publicado por Zimmerman donde habla de la importancia de comenzar unos cuidados paliativos desde lo más temprano posible. Lo compara como cuando nosotros damos un paraguas antes de que empiece a llover o cuando ya ha empezado a llover. Si empezamos una aplicación de esos cuidados paliativos de manera temprana, pues cuando ya empieza a llover ya tenemos el paraguas, nos podemos proteger y ya estamos un poco a sal. Partiendo de esa base y sobre todo porque hace poco he coincidido en una jornada de enfermería con gente que me hacía esta reflexión. Emilio, yo no era consciente de que los cuidados paliativos podían empezar de una manera tan pronto y hay muchas veces una obstinación terapéutica, futilidad en los cuidados, en los tratamientos y demás que son innecesarios cuando podemos proveer medidas de confort que son mucho más eficaces en todos los sentidos, tanto para pacientes que también como para familiares. Por eso, vamos a ver qué hacemos las enfermeras en atención primaria. En este caso, media ceña de Andalucía, sé que hay gente también del otro lado del charco. Y bueno, me voy a centrar un poquito en la guía que nosotros tenemos como base, que es el proceso asistencial integrado de cuidados paliativos. Que bueno, lo que nos dice a las enfermeras un poquito cómo tenemos que trabajar en atención primaria. Miguel ya lo ha comentado, es parte del modelo de atención compartida que coordina con el resto de profesionales multidisciplinar, con médicos de familia, pediatras, porque también, desgraciadamente, algunas veces hay niños con enfermedades graves que tenemos que atender en atención primaria. Las enfermeras gestoras de casos, los llevadores sociales sanitarios, etcétera. Vamos a dar siempre una atención personalizada basada en cuidado de las necesidades y las preferencias del paciente y de las familias. Esto es importante. Y además, los equipos de atención primaria conocemos, solemos conocer, cuando conocemos al paciente de tiempo, conocemos las preferencias de facto, por así decirlo. Pero muchas veces no hace falta ni siquiera la entrevista para saber qué es lo que va a querer un paciente o no. Las enfermeras somos pilar fundamental en la atención domiciliaria. Y eso, como decía Miguel, en esa revisión que ellos hicieron sobre la planificación avanzada, cuando dicen que los pacientes quieren pasar sus últimos momentos en lo que ellos llaman su hogar, que efectivamente muchas veces es la casa, algunas veces son la residencia o lo que pueda ser, nosotras, los enfermeros, las enfermeras, somos ese pilar fundamental de esa atención domiciliaria. También participamos en los casos de complejidad paliativa, pues coordinándonos con los equipos que en este caso tenemos disponibles, en mi caso, en mi ámbito, aquí en Granada Capital. Además, también da apoyo en esos últimos días, pues bien a través de los apoyos con medidas farmacológicas, sedaciones, apoyo emocional, muchas medidas que podemos utilizar. Y cómo no, acompañamos en el duelo, porque los paliativos no se acaban cuando el paciente fallece. Queda muchas veces, la mayoría de las veces queda una familia a la que también tenemos que seguir. Yo me voy a centrar en lo que sigue de mi exposición, en esa labor de la enfermera, como pilar fundamental en la atención domiciliaria. ¿Qué hacemos los enfermeros o las enfermeras en la atención paliativa, en los cuidados paliativos domiciliarios, sobre todo? Lo primero, pues, evidentemente, discernir cuándo un paciente es un enfermo con necesidades paliativas. Lo más habitual es preguntarle, pues bueno, ¿te sorprendería que la persona falleciera en los próximos meses o los próximos días? Eso cuando tener una enfermedad grave avanzada es muy útil. Si no tenemos otra herramienta, y poco a poco, por lo menos en Andalucía y en otros entornos cercanos, se empiezan a utilizar herramientas validadas, como el Nespal, que seguro que ya muchos de los asistentes conocerán, ¿vale? Es evidente que una vez detectadas esas necesidades paliativas, hay que hacer una valoración enfermera, normalmente una valoración estándar es suficiente para elaborar un plan de cuidado a llevar a cabo con esa persona y con esa familia. Valoración que se basa en herramientas, pues, depende, ¿no? Bartel, Karnowski para valoración funcional, una valoración cognitiva, pues, depende. De Pfizer, un GDS para pacientes con demencia. Valoración pronóstica, muy útil para elaborar nuestro plan de cuidados, porque, bueno, conocer o poder predecir la supervivencia de nuestros pacientes es muy útil a la hora de adecuar nuestro plan. Valorar otros síntomas, como el dolor, presencia de úlceras, náuseas, etcétera. También la valoración farmacológica. Muchos de estos pacientes, por ejemplo, una cosa que muchas veces no nos damos cuenta, son pacientes que están tratados con analgésicos importantes, pues, de tercer escalón, opioides, derivados, etcétera, que muchas veces sufren sobremedicación y no nos da... Las familias no se dan cuenta, nada más que piensan, ya está el último momento y tal. Y no muchas veces los que están en sobremedicados también somos capaces de detectar esos efectos secundarios, esas sobremedicaciones que algunas veces tienen. Esta primera parte que aparece aquí dice valoración emocional, preguntar cómo estás. Hay veces que algo tan simple, y puede ser tan necesario y tan útil, también ver, y aquí me sumo a lo que dice Miguel, del qué sabes, cómo sabes, pues, ver la información que poseen los pacientes y las familias. Y sobre todo es muy importante la conspiración de silencio. Porque los equipos de atención primaria tenemos mucho que hacer y trabajar para que esa conspiración se rompa, evidentemente siempre con un trabajo bien hecho, en colaboración con el resto del equipo. Y por último, claro, identificar siempre, sobre todo si no hay un documento de voluntad anticipada, una planificación anticipada, las valores y las preferencias, tanto del paciente como de la familia, especialmente yéndonos a lo que pueden ser sus últimos días o sus últimos momentos, y favorecer un clima de seguridad del paciente para que tenga confianza en nosotros en un momento tan trascendental, especialmente, como son los últimos días. En respecto a las familias, pasa algo parecido. ¿Qué hacemos las enfermeras? Insisto, a mí me parece fundamental. Hola, ¿cómo estás? Me parece una pregunta obvia, pero que muchas veces no sea. Volvemos a lo mismo, a trabajar la conspiración de silencio en caso de que exista. Y con ello también favorecer un clima de confianza y seguridad. Tened en cuenta que los familiares van a ser un aliado fundamental de las enfermeras y de los equipos en general de atención primaria a la hora de hacer un abordaje paliativo en domicilio. Porque ellos muchas veces nos van a sustituir en algunas cosas como administración de medicamentos, reconocimiento de síntomas, incluso en algunas ocasiones en cómo abordar pequeñas lesiones que son muy frecuentes, especialmente esos en los últimos días. Los familiares son cruciales. Si los tenemos de nuestro lado, si confían en nosotros, van a colaborar en el cuidado de sus familiares y también por nosotros. A mí esta diapositiva también me gusta mucho. Es de una médico de familia española que se llama Mónica Lalanda, que seguro que muchísimos conocerán por un blog que tiene, por ahí que se llama Médico a Cuadros. Habla de muchas cosas, entre ellas de algunas cuestiones relacionadas con el final de vida. Y la pregunta es muy fácil. ¿Dónde? En este caso yo me he centrado en el dónde por mi exposición, pero podríamos preguntar cómo. Te gustaría morir, ¿no? Entonces, esta viñeta ilustra muy bien. Pues bueno, queremos morir, y vuelvo a lo mismo que hablaba Miguel en esa toma de decisiones compartidas, en mi hogar, con mi familia, donde yo tengo confort, donde tengo seguridad, donde estoy en mi entorno, o en un hospital de la máquina, cuando realmente puede no ser del todo necesario. A nivel personal y a nivel profesional también, yo esto lo he tenido muy claro cuando ha llegado el COVID. En el COVID, en la atención primaria, a lo mejor no lo hemos vivido tanto como en un hospital, pero también muchos profesionales de la atención primaria hemos sido testigos de lo que ha pasado desgraciadamente en muchas residencias de mayores, donde efectivamente la gente moría sola. Entonces, morir en casa, acompañado de tu familia, o en tu hogar, acompañado de tu familia, a mí me resulta esencial. Por tanto, en esos pacientes donde eligen o quieren morir en su... Yo he puesto domicilio, pero voy a hacer mía esa expresión de Miguel en su hogar. ¿Qué importancia tiene? Pues bueno, el paciente mantiene su papel dentro de la familia, su intimidad, sus roles, su vida cotidiana. Y además, la familia dispone de tiempo para ello. Yo tengo la suerte de trabajar muy cerca de hospitales para algunas cosas y entonces, cuando el paciente está ingresado en un hospital, ya de por sí para la familia es un problema. Pero imaginaos cuando es un paciente que tiene... Que su hogar está, pues, a 40, 50, 60 kilómetros del hospital y la familia tiene que ir desplazándose. Eso es terrible. Cuando ya nos acercamos a los últimos días, el papel de la enfermera en el domicilio es fundamental. Mira, lo primero que hace es dar soporte a la familia. Colabora en las medidas farmacológicas que evitan el sufrimiento, pues, como decía Miguel, en la implantación de sedaciones, de vías subcutáneas, no solo para sedar, sino para administrar en pacientes que tienen deterioro en la devolución o algunas dificultades, pueden administrar esa medicación vía parenteral, pero siendo lo menos cruenta posible. Y también tiene un papel fundamental de entrenamiento de la familia en el reconocimiento de si no hay síntomas, sobre todo de la agonía y de los últimos momentos de vida. Pero, sobre todo, la enfermera acompaña. El acompañamiento es algo que mucha gente no entiende porque dice, cuando yo tengo que acompañar, ¿qué tengo que hacer? Pues, muchas veces, solamente tenemos que estar. No hace falta aportar una solución, estar. Saber que hay alguien ahí al que, en un momento dado, puede coger la mano. Pues, las enfermeras y los enfermeros en el centro de salud, y los equipos en general de los centros de salud, esa misión de acompañar la podemos llevar muy bien porque los pacientes y las familias nos conocen. El paciente ha fallecido y, como os decía, no se nos queda ahí el asunto de esos pacientes. Nos queda el acompañamiento en el duelo. Nos queda un acompañamiento en el duelo en el que tenemos que identificar el duelo como algo normal, como un proceso de reparación. Evidentemente, tenemos un mínimo de entrenamiento para diagnosticar o para sospechar de duelos que no son, vamos a llamar, normales o previstos. No son duelos patológicos o duelos complicados. Pues, bueno, cuando el paciente empieza de buena primera a acudir mucho a la consulta, consulta por todo relacionado con el familiar. En ese caso, ahí sí tenemos que tomar partido, evidentemente, los equipos en general, para derivar, si fuera necesario, al especialista que corresponda. Y, evidentemente, en todo caso, volvemos a lo mismo. El equipo de atención primaria, la enfermera, la enfermera de atención primaria, acompañamos. Acompañamos en un proceso que, a priori, debe ser normal, debe ser lógico y no debe ser patológico. ¿Vale? Para terminar, me gustaría leer una carta que nos escribió hace escasamente dos meses la familia de una paciente que falleció después de haber sido atendida, entre otros, el equipo de atención primaria. No solamente en los últimos días de su vida, los últimos días fue más intenso, es cierto, pero yo he conocido a esta familia desde hace 14 años. Os puedo decir que esas necesidades paliativas se detectan como hace dos o tres años, previo al COVID, quizás, a la pandemia. Cuando esta mujer, pues, bueno, puedo dar una pincelada, es una paciente diabética con una polineuropatía diabética, una osculopatía en uno de los pies. Empieza con amputaciones parciales, la cosa se empieza a complicar, sufre entre medio un infarto, pero ella no quiere irse al hospital, prefiere estar en su casa con su marido y demás. Y ahí es cuando empezamos a hacer esa atención a esas necesidades paliativas, a esas medidas de confort. Entonces, en esta carta, la familia, que nos la entrega, pues, como dos semanas después de su fallecimiento, viene el marido, expresamente, y uno de los hijos a entregar esta carta, que dice, estimados milíneares, con estas líneas, las familias de Angustia, queremos haceros llegar nuestro más sincero reconocimiento y gratitud por la labor que, con tanta humanidad, desarrolláis cada día. En una sociedad en la que los profesionales de los servicios públicos son con tanta frecuencia denostados, de forma injusta, queremos que conozcáis nuestra satisfacción con todo el proceso que hemos pasado hasta la muerte de nuestra madre. Proceso que, gracias a vosotros, ha estado presidido a partes iguales por la pena ante su pérdida, así como por el ánimo que vosotros nos habéis infundido. Queremos agradecer todo lo que habéis hecho por ella y por el resto de las familias, pues en unos momentos tan dolorosos nos habéis reconfortado en no sabéis cuantos. Nos gustaría que trasladarais estos pensamientos a todos vuestros compañeros, a todos los enfermeros, a las enfermeras que en un momento dado han intervenido en este largo proceso, a su médico, a la unidad de cuidados paliativos, a los servicios de urgencia y a los servicios de vascular, de cardiología y de neumología del Hospital Virgen de las Nieves, por el cariño y la profesionalidad con que siempre ha sido atendido. Os animamos a que habéis publicado estas palabras para que entre todos podamos construir una sociedad eficaz y con recursos, pero sobre todo con mucha humanidad. Siempre vamos a recordaros con todo nuestro cariño y gratitud la familia de Angusti. Ay, perdón. Esta carta dice mucho del trabajo que personalmente creo que hacemos y insisto que no es un trabajo de unos últimos días ni nada. Es un trabajo de mucho tiempo de conocer, de valorar las preferencias que tiene una paciente, que tiene una familia en este caso y que han dado sus frutos. ¿Vale? Quiero terminar con una frase que a mí me gusta mucho y que creo que da mucho sentido a todo lo que estamos hablando y es que dice que una muerte bella honra a toda una vida. Así que a todos los asistentes espero que tengamos la capacidad de proporcionar esa muerte bella cuando se necesare. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio por tu intervención y por este final tan emocionante que nos ha acercado todo en esa llamada al corazón. Seguro que todos hemos recordado alguna situación sin duda. Bueno, pues os habéis ajustado súper bien al tiempo y tenemos ahora mucho espacio para poder hablar con todas las personas participantes. Yo voy a aprovechar también ahora mismo para poner el segundo enlace para la firma y cuando queráis que os queráis tomar la palabra para compartir alguna experiencia, para hacerles alguna pregunta, para, bueno, pues para lo que necesitéis el micro y vuestro. Podéis directamente abrirlo y hablar, podéis intervenir por el chat, por si los están poniendo muchas gracias por la ponencia, por la emoción. Estáis asistiendo a la sesión mucha gente que trabajáis en primaria, pero también mucha gente que trabajáis en equipos de recursos avanzados en este país y en otros. Curiosamente es una sesión en la que hemos tenido muchas instituciones de otros países. Bueno, pues no sé si es buen momento para establecer también un diálogo entre el papel que tenéis en los distintos tipos de recursos o si alguien que tenga menos experiencia de primaria quiere plantearles alguna pregunta, alguna duda de cómo abordar algún tema. bueno, pues yo me cago ya y pueden saludar. Elena. Bueno, felicitar a los compañeros, saludar a todos y felicitar a los compañeros ponentes y una reflexión, un comentario, compartir una cosa y es que trabajo desde hace muchos años en un equipo de recursos avanzados, soy médico de familia y soy absolutamente convencida de la importancia de lo que hemos hablado esta tarde y es de la atención compartida. El paciente paliativo es de todos y es fundamental la participación y la actuación conjunta. lo que decía Miguel de la planificación anticipada de la toma de decisiones que considero algo fundamental y siempre digo que el que debe y el que mejor la hace, los que mejores lo hacen son su equipo de atención primaria porque tienen la posibilidad de hacer el seguimiento desde un principio. Entonces, bueno, pues daros la enhorabuena, decir que comparto completamente todo lo que habéis dicho y ¿por qué no se hace siempre así? Lo lanzo. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues os hace la pregunta concreta. Emilio, Miguel, no sé si podéis contestarle. Bueno, desde mi punto de vista en cuidados paliativos y en muchas otras cosas yo creo que la atención horizontal es la que más beneficia al paciente. No tengo claro que sea la que más beneficia a los profesionales pero desde luego al paciente y a su familia sí. Si miramos siempre desde la perspectiva de los pacientes atendidos en situaciones de necesidades paliativas avanzadas por finalidad a ellos lo que les interesa siempre es la fácil accesibilidad a los distintos profesionales que estemos entregados todos y no, digamos, la especialización o la circunscripción en un solo tipo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las condiciones en las que se trabaja en este momento en alguna zona de atención primaria pues no son las mejores en el aspecto no de competencia profesional sino de continuidad. Yo creo que aquí se ha quebrado mucho nuestro sistema sanitario. Hemos perdido mucho en los últimos 15 años sobre todo porque no se ha considerado que ese sea un valor fundamental y para mí la longitudinalidad primaria sea por parte de enfermería o por parte de medicina de familia es un valor tan importante voy a decir una aberración como muchos elementos de la propia competencia profesional. A mí me parece increíble que bueno, quienes tienen que tomar las decisiones sobre gestión de recursos personal no consideren un elemento que avala digamos el trabajo en la función primaria que es la continuidad en el tiempo eso hay otros sectores que sí que lo tienen por ejemplo el sector de educación sí que prima la continuidad en el mismo lugar durante determinados lugares en otras áreas profesionales la medicina privada prima mucho de eso la confianza y la continuidad en el tiempo y en cuanto a nosotros pues la medicina privada se ha considerado como un valor irrelevante y no solo estoy hablando de las propias estructuras de gestión sino que también hay que reconocer que las propias fuerzas sindicales no han tenido digamos en consideración este tipo de circunstancias y nos hemos metido en una vorágine desde mi punto de vista muy burocratizada y muy centrada en lo que es la funcionalización en el peor sentido de las profesiones que trabajan en el mundo no obstante sí que quiero decirte una cosa Elena que me tenía el placer de conocerte que es verdad que las situaciones de dificultad son muy visibles y en cambio a que esas personas que trabajan muy bien y que trabajan correctamente que no van la lata que atienden a sus pacientes que nadie se entera son poco visibles desgraciadamente yo creo que no hemos tenido la capacidad de dar visibilidad a los magníficos profesionales que llevan muchos años con sus pacientes llevan muchos años con sus comunidades que son absolutamente centradas y lo que luego tiene relevancia en las unidades asistenciales de cuidados paliativos o en la propia estructura del hospital son los fallos son los huecos son los agujeros vamos a llamarlo así creo que no es una situación demasiado justa pero bueno ya está no es un reproche no es que siempre se disimitan mucho más los errores que no digamos la gente la gente que trabaja bien eso son muchas y tengo la suerte de compartirlo y ahí sí te lo digo hay magníficos compañeros y magníficos en todo en enfermería no sé si se ha cortado se oye sí se te oye perfectamente se había quedado eso pues que tengo la suerte de poder trabajar con magníficos compañeros y equipo en primaria la verdad y eso pues se nota en la atención al paciente imagino que por parte de todos desde luego como médico del recurso avanzado es extraordinario poder hacerlo bien desde todas las esferas así que de acuerdo contigo yo si me bueno me voy a permitir y a colación de lo que estáis comentando Elena Miguel y demás y estoy leyendo el chat y hay una pregunta que de Javier que dice que cuando te planteas en las consultas las derivaciones de recursos avanzados y bueno me gustaría también un comentario y también al hilo de la carta que os he leído ¿vale? este es un caso muy reciente que me pasó y todo esto empieza yo conozco como digo este matrimonio yo los conozco hace casi 15 años cuando yo comienzo mi andadura en el centro de salud donde estoy han sido pacientes míos en los últimos meses pues bueno por circunstancias no lo he podido pero lo retomé ya cuando la cosa se empieza a complicar y ellos siempre han tenido un profesional de referencia que bueno por desgracia no ha podido ser también el mismo médico pero si han podido tener al mismo enfermero entonces en los últimos momentos nosotros hemos tocado a todas las puertas cuando ha sido necesario a toda la especialidad hospitalaria y tal y cuando hemos derivado porque lo hicimos a los recursos avanzados de paliativos pues mira fueron cuatro días antes de que la paciente falleciera y tú dices ¿por qué? pues fue por una situación de claudicación familiar casi que se resolvió bien se resolvió muy bien cuando empiezas a hablar y a a eso que dice Miguel ¿cuánto sabes? ¿no? y cuánto quieres saber y qué necesitas hay un momento en el que tú empiezas a tirar a tirar de esa información que necesitas y hay un punto de miedo de miedo ante lo que se avecina de miedo ante la muerte de miedo ¿no? y la familia claudica y uno de los comentarios que hizo el marido fue Emilio ¿y no se puede ingresar en el hospital? ¿y si se me muere a mí una noche yo solo? fue un poco eso yo creo que esa pregunta ese planteamiento lo tenemos todos muy fácil bien en ese momento yo pude contactar directamente con el equipo de paliativos de referencia nuestro del hospital y se pusieron y se pusieron enseguida en contacto con ellos o sea que fue una cosa maravillosa en ese sentido ¿no? funcionamos muy bien y era sobre todo un poco no por el disponer de esa cama que bueno a lo mejor si hubiera sido necesaria y tal sino por darle una respuesta en un momento que para ellos es así de agobiante es decir vale tranquilo estamos en marcha ¿no? y se resolvió solo no esto falta más no sé entonces en mi caso por lo menos yo entiendo que Miguel que aunque trabajamos tenemos los mismos equipos de referencia y demás pero es cierto que la comunicación y la derivación para nosotros a los equipos avanzados sí para mí es relativamente fácil porque los tenemos bastante accesibles bueno respecto a la pregunta de Javier a ver yo no derivo a nadie yo me comunico con la unidad de paliativos pero yo no he derivado nunca a nadie y la comunicación es muy fluida cuando se hace de forma natural y ambos entendemos la unidad de paliativos y nosotros que lo que estamos es reforzando un procedimiento de atención no hay ningún problema derivar no he derivado a nadie no ha tenido que venir la unidad de paliativos a ningún paciente mío pero sí decir que la comunicación es súper fluida que para eso tenemos el teléfono y para eso nuestra responsable directa de interlocución que en mi caso se llama Elisa pues Elisa ha venido a mi centro de salud tres veces en los últimos dos años bueno pues para compartir cosas para exponerlo a luz y yo he pasado por su servicio dos veces quiero decir que la comunicación es como muy como muy natural como muy fluida sin ese concepto de derivación la palabra la palabra es que no me gusta es verdad que la inmensa mayoría de los pacientes no necesitan recursos ni tecnología especial casi que la comunicación ha sido para evitar duplicidades para hacer alguna consulta que yo creo que he hecho respecto a la comunicación y para consulta de ella referida a situaciones familiares evidentemente nos consultamos como veréis aquellas cosas en las que uno es más experto que no bueno en el chat hay también algún otro mensaje bueno felicitación Javier también nos decía que bien ver profesionales de atención primaria comprometidos con la atención no futilinaria y de necesidades paliativas hasta el final Gabriela también nos dedicaba y nos daba las gracias por compartir la experiencia Karen también muchas gracias por compartir vuestros conocimientos ¿alguien más que ha intervenido ahora? alguna otra pregunta comentario yo María hola Soler hola bueno Miguel hola Emilio Emilio no lo conocía Miguel si ya nos conocemos bueno enhorabuena a los dos yo como enfermera de un equipo de soporte os tengo que decir que me encanta oíros porque la verdad es que coincidimos plenamente no lo que decía Elena yo no coincido el seguimiento de un paciente paliativo sin atención primaria más que todo porque es que el paciente es de atención vamos no es de nadie el paciente es de ellos ¿no? pero en ese seguimiento longitudinal que tú comentabas Miguel qué importante es la atención primaria ¿no? a mí me gusta lo que has dicho de que yo no derivo bueno es que tú eres un crack eso también tengo que decir pero no pero aparte de eso es que yo creo que somos nosotros un soporte para aquellos casos altamente complejos pues bueno pues nosotros estamos más formados por decirlo de alguna manera en ese seguimiento de esos pacientes con atención paliativa y a lo mejor igual que yo cuando a lo mejor me encuentro con un problema de un paciente diabético consulto también con el médico de atención primaria cómo lo vamos a hacer con el enfermero porque yo creo que entre todos nos tenemos que coordinar para esa atención compartida que estamos diciendo ¿no? entonces me ha encantado de verdad ser cuando he dicho yo no derivo digo es que exactamente eso es lo que hay que hacer ¿no? hay que comunicarse hay que coordinarse pero no es que yo te dejo a ti el paciente ¿no? y como tú decías Emilio ¿cómo no vas a llegar tú mejor que yo cuando tú llevas el paciente a esa familia conociéndolo 14 años? porque al fin y al cabo yo voy a llegar en su último momento aunque estamos hablando de la derivación de atención temprana pero es que la confianza la relación que existe con vosotros no es la misma que va a existir con nosotros entonces yo creo que soy una base fundamental en eso ¿no? que nosotros vamos a estar ahí de apoyo de soporte para todo lo que haga falta ¿no? o sea incluso para la formación también que tenemos que dar también a nuestros compañeros porque es verdad que no en todos los sitios hay tan grandes profesionales como vosotros sino y después tenemos el problema de la dispersión geográfica y también tenemos el problema de la movilidad de los compañeros que bueno que están un mes en un sitio otro mes en otro sitio donde no se pueden establecer esos nexos ¿no? de confianza con la unidad familiar pero bueno con todas esas pegas que tenemos que sabemos que existen sabemos que hay grandísimos profesionales entonces pues bueno que enhorabuena a los dos y muchas gracias por creer en esto y por seguir trabajando en esta línea gracias Javier también Javier también ha levantado la mano Javier también qué gusto que estés participando en la sesión pues el mismo estudio vale bueno nada bueno sí escrito pero mejor hablar también dado que bueno es tan fácil y asequible ¿no? bueno en esta línea o sea yo creo que es importante tener los estándares digamos de buenas prácticas pues excelentes ¿no? yo creo que Miguel es un ejemplo Emilio pues es un ejemplo de esto ¿no? pero con el mismo realismo que ellos comentan que también la situación la variabilidad los cambios en los equipos la discontinuidad en los cupos y tal es importante que también los profesionales de atención primaria tengamos referencias de cuándo bueno de qué elementos bueno seguir el literario Miguel ha transpirado ¿no? de que él se ha ido formando mantiene la interacción pues es importante evidentemente ser los responsables de los de los pacientes en su entorno pero puede haber efectivamente como mencionado sobre ahora situaciones de alta complejidad yo ahora mismo estoy haciendo una sustitución en el DDSAT y entonces me han sustituido a mí en el cupo era más fácil hacer eso que encontrar alguien para el DDSAT ¿no? para el equipo de soporte de atención domiciliaria que llevaba dos meses sin cubrir entonces bueno no es una situación ideal ¿qué ves en la continuidad de algunos casos? supongo pues por ejemplo un paciente con unas que sigue unas curas en el hospital porque tiene unas cutanides muy importantes aunque los siga en el equipo de atención primaria esas curas ¿qué puedes hacer? pues establecer una continuidad precisamente esas curas esas curas que empieza a hacer plástica pensar que eso no va a ser viable durante tiempo entonces facilitar que se pueda adiestrar el enfermero del equipo o la enfermedad del equipo y efectivamente acudir a una de esas curas y entonces ya pues porque la primera que se entera el propio paciente ¿no? decía es que cuando me curan en urgencias o cuando me curan lo primero que veo sus caras cuando descubren esa cura compleja con todo el editor es completamente bueno muy complicada entonces hace falta y se tendrían que alistar claro les dan las instrucciones les dan los materiales ¿no? para el fin de semana y ya está ¿no? son ejemplos y la otra cosa es que me gustaría que Miguel y Emilio reflexionaran es ¿qué pasa cuando no están en el día? es decir a partir de las tres o qué pasa por los fines de semana es decir con esas personas con necesidades paliativas ¿cuál es el sistema en Andalucía para dar continuidad a eso? y ahí destacar lo que ellos han subrayado la importancia básica de que haya una muy buena relación en el seguimiento del paciente para que esos agujeros que mencionaba Miguel pues se produzcan lo menos posible de tal manera que de repente pues a lo mejor hay pacientes que no estamos siguiendo el mismo modo porque tienen yo que sé por ejemplo tumores líquidos o sea leucemias tratadas con tecnología tipo CAR en hematología súper especializados y de repente están absolutamente controlados por ese nivel asistencial y en un momento dado quinta línea fracaso cuarta yo que sé cuestión y en un momento dado de repente pues hace una planificación un traslado coordinado entre todos claro pero entonces están bueno hasta esas noches hasta ese fin de semana hasta esa lo que sea ese sangrado por la noche esa dificultad de controlar en el domicilio y tienes que recurrir un poco a esa continuidad y ahí no es tan fácil coordinarse por eso quería preguntaros por la experiencia vuestra entre los equipos de emergencias tampoco han aparecido aquí y los equipos de las urgencias es decir la asistencia en las urgencias a la hora de establecer completamente bomba de ración a veces un shock sobre sobre la atención longitudinal y la coherencia de la atención o lo contrario es maravilloso es una maravillosa continuidad completamente coordinada y como un baile como una secuencia donde se produce esa continuidad donde el equipo de uno o dos pone la subcutánea donde donde efectivamente pues se pone los primeros bueno si tú lo retomas la visita domiciliaria y luego pues puedes establecer que si en algún momento hay una complicación o una necesidad la gente no quiere estar en el domicilio pues acuda y tenga unas camas a las que no vaya por el circuito de urgencias sino que directamente vaya a una cama derivado a de alguna manera hacer ese tránsito que no que por lo que sea en un momento pues la familia no puede ser en el domicilio entonces es fundamental esa coordinación bueno vuestra experiencia en esas otras herramientas para los profesionales cuando los casos son diversos obviamente un cupo que uno lleva 34 años es un escenario extraordinario pero igual deberíamos priorizar menos este traslado continuo y permanente que nos estamos planteando continuamente para que nos vayamos cambiando nosotros a dar un sitio más cerca de casa o lo que sea pero vayamos haciendo disrupciones sobre nuestros cupos cada pocos años bueno buenas tardes Javier a ver que ha hablado de muchas cosas lo primero que yo creo que una de las funciones que tienen las enfermeras y los médicos de familia cuando llevan tiempo con este tipo de pacientes es que hay que pensar hablar y preparar hay que hablar mucho con los pacientes y una de nuestras funciones justamente es la de anticipar anticipar las complicaciones anticipar que puede haber problemas y anticipar que por la tarde no estamos nosotros trabajamos una tarde de cada semana cuatro mañanas y una tarde y anticipar lo que puede pasar también el fin de semana y eso también es una de nuestras funciones yo solo tengo garantizada la continuidad dentro de mi propio equipo ya fuera de eso de verdad sí que es cierto que se producen muchas discontinuidades sobre todo con los servicios de urgencia extra hospitalario lo que aquí llamamos dispositivos de cuidados críticos de urgencia algo mejor está la situación con la unidad de paliativo hospitalaria que sí que tiene un profesional localizado a través de un teléfono y siempre podemos recurrir cualquier día de la semana con el profesional hospitalario pero nos resulta muy difícil la continuidad con los servicios de urgencia fundamentalmente porque son servicios de urgencia donde trabajan muchísimas personas por ejemplo nosotros aquí en el nuestro de referencia dispositivos de cuidados críticos de urgencia de la chana pueden trabajar perfectamente 40 médicos distintos es una cosa y es imposible imposible tomar contacto con cada uno de ellos porque algunos de ellos son exclusivamente de servicios de urgencia otros son médicos de equipos que hacen guardias de ahí digamos muy muy difícil no tienen posibilidad de establecer además protocolizaciones comunes lo que podemos hacer es en primer lugar tener siempre la idea de esa referencia del hospital con el paliativista que está de guardia en segundo lugar anticipar siempre todo lo que se pueda y algo que parece que no está de moda pero es escribir mucho en la historia es que yo escribo mucho escribo mucho en la alerta escribo mucho en la hoja de problemas de salud para que sepamos en qué contexto a veces me han llegado incluso mis residentes a hablar un poco de macabro es que tú siempre pones ahí orden de no reanimar y orden de no hospitalización así como una pero bueno pues es que esto tiene que ser así la planificación anticipada de decisiones o planificación compartida de la atención tiene que ser visible en el lugar más destacado de la historia justo para que la puedan utilizar no tú que la conoces sino el resto dos agujeros yo detecto dos situaciones de agujeros la primera es la claudicación la claudicación familiar cosa que nos puede pasar a todos y puede pasar en cualquier momento en la familia bueno eso no lo tenemos resuelto lo tenemos estudiado pero bueno tenemos que prever esa situación intentar es un poco como la conspiración de silencio son como los dos grandes males evitar que en algún momento algún miembro de la familia diga bueno ahora vamos a romper con lo que ha sido la línea de lo que quería o lo que deseaba el paciente y el segundo agujero efectivamente es el que tú has comentado es el de la discontinuidad si decirte que la persona que trabaja conmigo las distintas enfermeras que han trabajado conmigo nosotros en situaciones particulares que son situaciones de agonía últimos días lo asumimos todo nosotros eso lo que hemos asumido sea cual sea tengo un privilegio llevo muchos años vivo cerca del lugar donde están los pacientes y eso lo hemos asumido pero eso no puede ser generalizable eso no puede considerarse ejemplar ni trasladarle a los demás pero que de alguna manera sí que podría buscarse algún sistema de incentivación profesional para que este tipo de prácticas se generalizaran no sé qué hay que decir bueno pues aquel médico de familia que la enfermera que se comprometan a una atención a domicilio 24 horas al día para pacientes en situación de últimos viajes o por algo o se le podría incentivar de alguna manera no sé me refiero a módulos de atención continuada o a días libres lo que sea pero bueno eso no se ha podido conseguir pero bueno que sí que yo estoy de acuerdo contigo primer agujero la continuidad y segundo agujero la comunicación familiar sobre la que siempre tenemos que estar como muy importante bueno yo poco más que añadir porque además yo tengo la misma referencia de urgencias de hospitalaria que Miguel y efectivamente es lo que dice Miguel teniendo en cuenta que nosotros por guardia que empiezan a las 3 de la tarde creo que son en Chana son 3 equipos completos de médico-enfermera más un médico de refuerzo y otro otro equipo u otro punto que tenemos cerca que es gran capitán que son tal de lo mismo dos equipos o sea que tienes en un total y para mí el problema fundamental porque yo me encuentro muchas veces en este tipo de pacientes la variabilidad que hay es brutal de gente que efectivamente o no maneja o un poco no sabe qué es feo decir no sabe pero bueno o no sabe o luego tienes gente que efectivamente o está comprometida o está formada o no lo sé cómo llamarlo pero si es verdad que hacen una atención una atención muy puntual y tiene que volver a ti entonces cuando son sobre todo momentos de fin de vida de últimos días si pasa un viernes ¿qué pasa el fin de semana? pues es verdad lo que dice Miguel es lo primero yo creo que el conocer a tu paciente y anticiparte si es posible las crisis de necesidad pues es un apoyo que pueden tener en un momento de estos profesionales y luego efectivamente ese paliativista o ese soporte que tienes de fin de semana que ya tiene más expertización y que te echa un cable pero que si es verdad que a mí el agujero sobre todo es la variabilidad química que me encuentro y la variabilidad de la atención no termina de esa homogénea y eso pues evidentemente para nosotros es un problema Javier preguntabas la situación en Andalucía yo te puedo comentar así de forma muy general que aquí teníamos un sistema que en teoría en la teoría parecía maravilloso y si hubiera funcionado lo era que es una plataforma de telecontinuidad tenemos un magnífico servicio que se llama Salud Responde donde hay un montón de personal muy formado para atender llamadas por teléfono para hacer teleasistencia telefónica desde teleoperadoras que resuelven cosas sencillas o derivan hasta profesional de enfermería y de medicina que atienden otros temas de más calado y se puso en marcha una plataforma de telecontinuidad para los pacientes de alta fragilidad y especialmente para los paliativos para hacer un seguimiento en fines de semana precisamente y momentos en los que no estudian sus profesionales de referencia lo que pasa es que no ha funcionado porque se requería un doble registro Miguel decía que escribió un montón pues tenía que escribir más aún porque aparte de todo lo que registra en todos los sistemas informáticos normales tenía que registrar en esa plataforma de telecontinuidad duplica del registro entonces no ha funcionado porque la mayoría de la gente pues no tiene el tiempo y la oportunidad para hacerlo ahora estamos elaborando el segundo plan de cuidados paliativos con el primero ya llevamos 15 añitos estaba pasadillo pasadillo no perdón estaba muy actualizado todavía no quedan cosas por hacer pero bueno se está elaborando un segundo para darle más vigencia aún y más actualidad aún aquí estáis participando algunas personas que estáis participando en ese grupo y en ese trabajo que estamos haciendo también y lo que se está incluyendo que ojalá que se pueda desarrollar pronto es mejorar los sistemas de información que tenemos para que todos absolutamente todos los profesionales de todos los tipos de recursos que intervienen en la atención a cada paciente puedan leer y escribir en el mismo limpar que ahora mismo nos sucede aquí en Andalucía de manera que un profesional de estos agujeros que detectáis por ejemplo pues que un profesional de unas urgencias que interviene un sábado un domingo una noche pueda consultar en movilidad la misma historia donde ha escrito su médico médica de familia por la mañana su enfermera o enfermera o profesionales de recursos avanzados si es el caso y leer lo último que han escrito y dejar escrito y además con una alerta la intervención que ha hecho de un centro para que también al día siguiente le saltea ese profesional de referencia y sepa qué ha pasado esto es lo que está previsto hacer y aquí esperemos que se pueda ejecutar pronto ahora mismo está en los papeles y bueno lo que decía Miguel de que ojalá que se pudiera vamos que vosotros hacéis de modo voluntario y ejemplar efectivamente y es admirable y súper de agradecer el prestar esa atención a vuestros pacientes en situación de últimos días independientemente de la hora del día que sea del día de la semana en algunos equipos existe en busca de fin de vida que no sé si eso se podría generalizar o no pero desde luego en algunos equipos pues existe ese busca de fin de vida y es un buen sistema para eso tener activo cuando sabes que una persona ya tiene por delante unas horas o muy pocos días y se puede complicar en cualquier momento la situación tener ese busca que se compensa como una guardia o de alguna forma así es incentiva ojalá que se pudiera extender también a todas las situaciones porque podría ser una buena forma también muy bien pues a ver había en el SAT alguna otra intervención voy a ver si rescato rosa sería deseable que hubiera similitud entre los recursos y la metodología de trabajo entre distintos equipos pues ojalá estamos trabajando también en esa modernización paul nos decía importante lo que ha comentado miguel el doctor dado que los pacientes paliativos no son un objeto sino son personas y los servicios de salud en todos los niveles de atención siempre deben estar interconectados desde luego alicia también nos daba las gracias por compartir las experiencias Fabiola quieres pedir la palabra perfecto pues ábrete el micro puedes ábrete el micro sí me escucháis bien ¿no? perfecto sí hola bueno perdonad que estoy con la voz un poco mal pero bueno a ver si puedo hablar bien agradecer este foro para por supuesto y a los ponentes por todo lo que han planteado por todo lo que han expuesto que ha sido muy clarificado una cuestión que yo quiero exponer es que ya hablando de esa variabilidad como ha hablado Emilio como ha hablado compañero la variabilidad de la práctica clínica que por distintos motivos pues surgen en nuestro día a día y esa variabilidad de atención pues por ejemplo yo soy enfermera gestora de casos en la azubia en Granada yo mi hospital de referencia no es el hospital que tiene Emilio y que tiene Miguel sino que yo tengo el otro hospital que hay en Granada que es el San Cecilio yo he trabajado cinco años en cuidados paliativos del Virgen de las Nieves que pertenece Emilio y Miguel y sin embargo ahora mi hospital de referencia es el otro mi experiencia es muy diferente de uno a otro encuentro mucha variabilidad y otra cosa que encuentro aparte de esa variabilidad de la asistencia es el miedo que hay de los profesionales a incluir en paliativos cuando los pacientes se incluyen en paliativos generalmente por lo que yo he visto se incluyen muy tarde entonces no es igual dar una atención en los últimos días que como dice Emilio y como dice Miguel llevarlo todo eso trabajado anteriormente son situaciones totalmente diferentes entonces la inclusión en paliativos se hace en el proceso de paliativos que nosotros llevamos se hace muy tarde y se hace básicamente por lo menos en la zona mía la zona en la que yo trabajo actualmente se hace cuando el San Cecilio en el hospital ya el médico hace una derivación al equipo de soporte o sea no debería de ser así porque el equipo de soporte se utiliza cuando hay una complejidad y es ya prácticamente el último momento por eso pienso que esta en la última parte de la situación más terminal sin embargo ese trabajo anterior que he comentado no se hace porque no se está incluido los médicos esperan a incluir al paciente básicamente cuando ya tienen que derivarlo al equipo de soporte y no se trabaja anteriormente entonces correla general en que vaya que hay por supuesto como en todos los sitios hay gente gente que sí gente que deriva antes incluye antes gente que no entonces si no nos salen a nosotros en nuestros listados en nuestra no sabemos que están incluidos en paliativos no trabajamos a esos pacientes con anterioridad yo como enfermera gestora de casos por ejemplo yo no me entero de los pacientes paliativos a no ser que los pida exclusivamente al hospital San Cecilio sin embargo sé perfectamente que el hospital Virgen de las Nieves les comunica a cada enfermero gestor de casos y hablan incluso con los médicos de primaria pero en nuestro caso no es así nuestros médicos pueden hablar por supuesto con paliativos pero yo por ejemplo mi queja es que es que esa variabilidad hace que se pierda mucha información eso por un lado y después me llama también que por ejemplo en nuestra localidad que es La Zubia pues hay una asociación que se ha creado y que esto ya es aparte que es que lo quiero comentar porque me parece que es una experiencia muy bonita y que es una asociación que se llama Estela Morada y que se dedica al acompañamiento al final de la vida este grupo pues me parece que va a hacer una gran labor están comenzando va a hacer una gran labor por todo lo que han dicho anteriormente del acompañamiento que es cierto que por tiempo nosotros no lo hacemos como deberíamos de hacerlo y metámonos todos porque nuestro tiempo en nuestra agenda es reducida yo quizás tengo más tiempo que otros profesionales y puedo intentar siempre dedicarle más tiempo pero es muy reducida entonces estas no son profesionales son personas anónimas que se han formado yo misma estuve formándola en parte de 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 su formación y bueno pues van a acompañar simplemente acompañar no tienen ni por qué hablar siquiera simplemente el acompañamiento es ponerle la mano y sentir el contacto humano simplemente eso entonces pues esa asociación pues yo pienso que es lo que necesitamos y que es lo que necesitan nuestros pacientes ese acompañamiento y ya está no me enrollo más muchas gracias yo me gustaría comentarte Fabiola bueno me parece muy llamativo eso que comentas y yo lo veo también eso de que quien clasifica al paciente como paliativo y parece que es una cuestión a veces casi exclusivamente médica u hospitalaria o no yo ahora quien quiera que me tire piedras por lo que voy a decir pero tenemos que perder el miedo o el complejo a ser los profesionales de atención primaria las enfermeras de atención primaria me da igual pero los que seamos capaces de decir no esta persona tiene necesidades paliativas y tenemos las herramientas y por suerte creo que se van implantando herramientas que te apoyan en esa en esa decisión en esa clasificación y no necesitas tener efectivamente a un paciente que puede fallecer en una semana en dos semanas o que se le yo ya te digo que el otro día lo que comentó la presentación en las jornadas de enfermería del colegio del día de la enfermería aquí en Granada la gente parece como que sigue arrastrando ese concepto de paciente paliativo al paciente oncológico y además al paciente oncológico avanzado ¿no? y eso hasta ahí punto un paciente lo que nosotros clasificamos como pacientes crónicos complejos no dejan de ser pacientes paliativos en la mayoría de las ocasiones ¿por qué no podemos nosotros clasificarlos y atenderlos como tal y darles medidas de confort mi apunte o mi reflexión también si quieres acompañando a la tuya por ese no sé si como tú dices llámalo miedo yo a veces creo que más que miedo puede ser una falta de sensibilización de lo que es a llamar las cosas por lo que son ¿no? bueno yo yo creo que debe de quedar claro que no tiene nada que ver el alta en la historia digital que tenemos en Andalucía la alta como paciente de cuidados paliativos con el contacto con una unidad de cuidados paliativos son dos cosas totalmente distintas ¿no? yo sí que creo que hay que tomar contacto lo más precoz posible entre todos los profesionales implicados en cuidados paliativos de un paciente a mí no me molesta para nada que la unidad de paliativos llame por teléfono a pacientes míos no tengo ningún ningún tipo de problema pero siempre que se establezca como una intercomunicación entre todos nosotros así decir que ha aparecido mucho la palabra miedo de los profesionales es que yo no tengo nada claro que el miedo de los profesionales a los pacientes paliativos esté derivado de falta de competencia yo creo que tiene una ligación muy grande con la propia situación de inestabilidad laboral o de falta de continuidad del tiempo yo creo que el nivel de implicación el nivel de compromiso que cada uno de nosotros tenemos es directamente proporcional al tiempo de permanencia en el puesto de trabajo y eso pasa para las enfermeras y pasa los médicos concretamente las enfermeras que han trabajado conmigo las más implicadas pues son aquellas que han tenido más continuidad del tiempo aquellas que han venido con un contrato de un mes o aquellas que han venido con una caducidad de dos o tres meses pues lógicamente su implicación profesional ha sido mucho menor y siempre han podido estar un poquito más temerosas de afrontar estas situaciones que suponían algo más de riesgo profesional no riesgo de mala práctica sino me refiero al riesgo de que emocionalmente ha tenido como un coste mucho mayor bueno yo creo que el mensaje tendría que ser por nuestra parte la continuidad de los contratos incentivar la permanencia en el tiempo yo creo que de alguna manera eso se podría superar de la misma manera que existe y lo habéis mencionado todo desde hace más o menos ahora una discontinuidad en la práctica profesional de los equipos y de los médicos de familia bueno pues también existe una variabilidad en la práctica profesional de las unidades de cuidados paliativos seguro de los profesionales pues tienen formas distintas de trabajar tampoco eso es malo en sí mismo lo que digamos que es malo es que no exista comunicación yo creo que eso sí que tendría que ser absolutamente obligatorio en el chat también ha escrito Montserrat un poco en relación con lo que decía Fabiola desde el equipo de soporte del hospital de Río Tinto cuando un paciente es derivado se contacta con todos los profesionales que que integran su atención más enfermería gestora etc otra intervención en el chat creo que también hay de EF Soria no sé la EF creo que también hay médicos a los que le cuesta reconocer que no pueden curar y que hay que aceptar la muerte y hay que cuidar esa etapa y también su solución esta dicotomía entre cura y cura ¿no? Rafa Ube Rafa me tengo que ser micro bueno nos escribe también miedo hay mucho en un congreso de sabio ética que tuvimos en Málaga todas las comunicaciones fueron de casos ligados al final de la vida el final de la vida nos reta esa es la causa principal de la demora en la derivación aparativo de los pacientes por parte de los oncólogos y de muchos profesionales el miedo a no saber qué hacer y el miedo a comunicar malas noticias y el miedo a qué va a pasar esta mujer en su casa mañana y tantos miedos el miedo a mi muerte el que le dice que se va a morir un paciente después tiene otro a continuación en la consulta que no se va a morir y no tienen tiempo para parar cinco minutos hacer un poquito de atención plena y conciencia y PSTA porque ese es el sistema de salud que tenemos producir 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 citas y consultas bueno si me permite Rafa muchísimas gracias por tu por tu participación por tu intervención a ver yo creo que a todos los profesionales hablo del mundo que conozco no sé en vosotros las cifras serán muchas mayores pero bueno un médico de familia prototipo sabe que le van a fallecer cada año de entre 10 y 15 pacientes seguro eso ya lo sabe quiero decir que y además van a fallecer pacientes a los que ha conocido desde hace mucho tiempo yo creo que no querer reconocer eso me parece bueno me parece como infantil realmente muy infantil luego hay otra hay otra cuestión que me gustaría destacar referido a esto miedo al final de la vida a ver es que pensar lo que hemos comentado antes de las frases de pensar preparar el final de la vida no significa que uno desee la muerte uno lo que quiere es preparar lo que va a pasar pues eso no significa que uno esté como deseando que suceda pues ojalá suceda lo más tarde posible y con la situación digamos de menor de menor de menor sintomatología de sufrimiento posible existe como una especie de malfario no sé si tú lo piensas así también en algunos profesionales Rafa de pensar si trabajamos mucho esto hablamos con los pacientes con su familia parece que es una especie de presagio de que algo malo va a suceder es todo lo contrario vamos a poner encima de la mesa situaciones que pueden acontecer como es la necesidad de un traslado una complicación una hemorragia situaciones de gran agitación situaciones en las que van a precisar una sedación y yo creo que de esa manera la familia creo que se relaja bastante si lo anticipamos y desde luego los profesionales también no tienen por qué producir los miedos pero bueno ahora mismo para cualquier profesional de primaria no saber que durante el año 2024 insisto van a aparecer pacientes conocidos y algunos de ellos en situación no previsible insisto es un infantilismo tremendo falta demanda pues mira justo antes cuando has dicho bueno que vosotros soléis dar continuidad a vuestros pacientes en esa situación me lo estaba preguntando cuántos serían al cabo del año y ahora ya lo es complicado Miguel decías tú también antes no es que me dijera una pregunta no sé si es una pregunta o una reflexión creo que es muy importante de las muchas cosas importantes que has dicho y entiendo que Emilio que además del género de familia es coordinador en su centro pasará un poco igual que son dos centros de salud donde tenéis una implicación no solamente las personas profesionales que trabajáis ahí sino que como centro de salud hay una implicación Miguel tú lo has contado expresamente decías que el centro bueno que hacéis como centro os habéis planteado pues desde el inicio del plan de tener unas intervenciones y que os habéis formado que con el tema de la participación anticipada también habéis hecho mucha formación y todos los profesionales os habéis implicado en el tema o sea entiendo que ahí también hay una apuesta desde la dirección que hará que bueno pues que los profesionales pues perdáis ese miedo o tengáis menos barreras para trabajar con los pacientes en esta situación o de alguna manera facilitará la situación ¿no? no sé cómo lo veis vosotros a ver yo creo que hay que crear dinámica dentro de los equipos donde poner encima de la mesa las situaciones de fallecimiento y muerte al final de la vida te digo cosas así como ejemplos nosotros tenemos un registro de mortalidad propio de nuestro centro cada paciente que fallece me entrega a mí una hoja y me dice ¿qué edad tenía? ¿dónde ha fallecido? ¿en qué lugar? si tenía algún tipo de planificación anticipada de la decisión y ¿cuál ha sido su caja de muerte? y hacemos todos los años una sesión de mortalidad del centro de salud que además ya es comparativa ¿no? porque empezamos en el año 2013 nosotros tenemos un maletín de paliativo un maletín único unificado de paliativo que la responsable de enfermería sabe que tiene que tenerlo siempre mantenido a lo largo del tiempo eso tardamos todos los años una o dos sesiones de paliativo nosotros todos los años invitamos a algún en este caso elisa la que viene a nuestro centro pues para ver cómo podemos mejorar no es una sesión de formación fíjate lo que te digo no, no es una sesión de contacto de un profesional con otro ella no viene aquí a dar una lección ni a enseñar más cosas esos pequeños tipos de cosas por supuesto la estrategia particular que nosotros tenemos de planificación anticipada de decisiones es tener como muchas cosas dentro del equipo para que cuando una persona entra a trabajar entienda que allí hay como un ambiente en que esto está siempre encima de la mesa y se habla de esto y con eso todos nos relajamos y tenemos más miedo y yo tengo una mayor facilidad para trabajar Bueno, yo en mi caso hablo como juez y parte por lo que tú dices ¿no? pues bueno a ver yo mi tema el tema de la atención paliativa al final de vida pues lo trabajo hace mucho tiempo mi formación posgrado se ha ido siempre hacia ese término principalmente además de enfermedad de familia tal pero siempre he tirado a ese terreno quizás estar en ese punto y tener la posibilidad de incidir sobre otros por ser responsable de un equipo pues en mi caso ha facilitado también con estrategias propias nosotros también pues como en el centro de Miguel también disponemos de un maletín de yo lo llamo de final de vida me gusta ser un poco más amplio pero sí un maletín de paliativo donde existe material específico donde existe medicación donde existe tal para que y además cada cierto tiempo se controla y tal para que se facilite y luego hay una cosa que es muy importante y yo creo disponer en cada centro cuando tú tienes un referente B eso a la gente le tranquiliza entonces en el caso de de la manjaya pues está Miguel y habrá y en mi caso soy yo en mi caso y además no solamente con la colaboración de la dirección por eso digo que soy juez y parte sino también por la dirección médica de mi centro y evidentemente por el resto de profesionales es muy fácil cuando tú tienes una persona que puede ser referente que te pues el resto del trabajo sale muy solo en mi caso por lo menos es así pues sí habéis dado claves muy concretas y de mucho interés para para bueno pues para implantar ¿no? en primaria y hablar de trabajo y saque desde los centros de salud a ver en el chat también nos ha escrito bueno Lidia os da las gracias Selena también que se ha tenido que ir os voy a dar las gracias y sobre todo gracias por todo lo reflexionado y compartido en el coloquio ¿alguien más quiere tomar la palabra? estamos ya en el tiempo Sony35 yo tenía otra pregunta aunque como ya nos vamos a pasar el tiempo ya me da puro hacerla pero igual puedes contestarla muy rápido Miguel yo no sé si tú tienes tanta experiencia como Emilio en esto pero os lo hago a los dos ¿no? si también tienes pero Emilio desde luego sé que ha trabajado mucho con residencia cuidados paliativos en residencias de personas mayores y la residencia de personas mayores con frecuencia son también parte de vuestro grupo ¿no? de primaria y en bueno lugares de especial interés para el tema de paliativos bueno pues por la edad y la patología sepultera que tienen los residentes no sé si puedes dar alguna clave rápida también de entrada o casi en residencias sobre bueno nosotros somos el centro de salud que mayor número de residencias tiene de todo Granada tenemos un modelo de atención que nosotros sí que tenemos asignada cada residencia depende de un solo médico y de un solo médico de familia no los tenemos dispersos para la comunicación con la residencia siempre es mucho mejor que tengan un solo interlocutor tenemos una residencia de Faisen de pacientes psicóticos otra de San Vicente de Paul pacientes de situación en precariedad económica extrema una residencia convencional de la residencia otra de misioneros claretianos una gran variabilidad pero fijaros que siempre hemos estado por el modelo de atención longitudinal es decir mantener en el mismo tiempo siempre los mismos profesionales y desde luego unívoco para eso nosotros sí que hemos tenido experiencias de intervenciones al final de la vida dentro de la propia residencia lo que pasa es que sí que es cierto que con la residencia es mucho más difícil establecer esa interrelación con la familia no soy yo las médicas que llevan las residencias siempre hablan de la enorme dificultad de conseguir esa triangulación imprescindible entre familia paciente y la introducción es mucho más complicada por la dificilad de conseguir o hacer algún tipo de encuentro yo creo que esa sería como la singularidad rechazo por parte de las personas que gestionan la residencia no hay seguro que no hay pero sí que tiene esa mayor dificultad de la familia bueno yo en mi caso el trabajo el que te prefieres lo digo muy rápido el que yo tengo nosotros entendiendo la residencia como un lugar no sé si llamarlo híbrido porque tampoco sería correcto pero no deja de ser el hogar de un paciente o de un usuario o de un residente no sé como queráis llamarlo pero tiene un equipo sanitario la mayoría de las veces propio no hablo de mi entorno hablo en general del modelo sociosanitario español prácticamente entonces pero siempre entendiéndolo como hogar del paciente el equipo de referencia es el equipo de atención primaria nosotros hemos trabajado para que las residencias funcionen con un modelo propio de atención sobre todo paliativo de necesidades paliativas y tal para que al equipo de primaria sea fácil apoyarlo sobre todo apoyarlo con puntos clave y sobre todo evitando cierta variabilidad y evitando muchas veces una cosa que Miguel añade que me parece importantísimo y es que en las residencias de buenas primeras ese paternalismo del que tanto queremos huir aparece por parte de las familias que es como una barrera hacia la 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 autonomía la autonomía la autonomía del paciente ¿vale? y la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismo porque recordemos que el paciente que está en un centro sociosanitario no tiene por qué tener un deterioro cognitivo severo ni nada por el estilo son pacientes y personas totalmente autónomas y demás y tienen la misma capacidad que deben de tener todos los pacientes que hemos estado hablando de tomar sus decisiones sobre sus valores y sobre su sobre sus gustos y sobre sus experiencias claro entonces ese trabajo que nosotros hemos elaborado no tanto sino intentar conseguir un modelo de atención propia para la residencia para que el profesional de atención primaria que es referente en esa residencia tenga una herramienta y sobre todo un apoyo mucho mejor para esa atención muy bien súper interesante trabajo pues creo que lo dejamos ya son 40 ya no no hay opción a más palabras por si acaso para no aprovecharnos mucho más de vosotros muchísimas gracias en el foro siguen dando entrando mensajes de agradecimiento y de felicitación a vosotros por la sesión gracias a todas las personas que habéis que os habéis conectado y que habéis estado bueno pues esta hora 40 minutos al final muchísimas gracias Miguel y Emilio dos magníficos ponentes para abordar este tema para hablar de cuidados paliativos de atención primaria es fundamental es un tema fundamental en una red como la nuestra y esto cuidados paliativos de atención primaria así que muchas gracias creo que han quedado muchas ideas encima de la mesa mucho sobre lo que reflexionar y muchas ideas también para poner en marcha bueno pues en cualquier centro de salud y en cualquier equipo y también esas llamadas a los equipos a la persona que estáis también de equipo de recursos avanzados la importancia de la comunicación que nos platizáis desde los equipos de primaria esa importancia de tener una comunicación fluida y ágil que yo creo que es un interés mucho pues nada muchísimas gracias lo dejamos aquí terminamos el vídeo prontito en la web y bueno un placer y hasta la próxima muchas gracias a vosotros gracias